Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres rey de reyes y señor de señores, solo tú eres digno de que todos te adoren. Venimos ante ti, Señor.